El helicóptero no tripulado VSR 700 de Airbus Helicopters ha completado su primer vuelo libre. El sistema ha volado durante 10 minutos en un centro de pruebas en el sur de Francia y el siguiente paso es abrir progresivamente el rango de vuelo. El sistema está diseñado para estar estacionado a bordo de diversos tipos de buques, con el objetivo de expandir su campo de visión mientras sirve de apoyo en numerosas misiones, como la búsqueda y rescate, guerra antisubmarina, vigilancia marítima, etc. Para ello puede despegar y aterrizar verticalmente. Es sigiloso gracias a su tamaño compacto y su silueta discreta, y puede incorporar una carga de pago con múltiples sensores de alto rendimiento y alcance. Veamos sus características técnicas. Mide 6,2 metros de largo, 2,28 metros de alto y el diámetro del rotor principal es de 7,2 metros. Su peso máximo al despegue es de 700 kilos, tiene una autonomía de hasta 10 horas, su velocidad máxima es de 185 kilómetros por hora y su techo de vuelo es de 6.000 metros. Desde Airbus Helicopters explican que a finales de 2021 tendrán lugar las pruebas en el mar, como parte de los estudios de eliminación de riesgos del sistema.